La jueza especializada de instrucción envió a prisión a 25 de los imputados en el caso de la Federación de la Mara Salvatrucha. A dos más, les decretó medidas sustitutivas a la detención confianzas. Una mujer que debe atender a su hija de dos meses deberá pagar $1,500 y un hombre que para recuperar su libertad deberá pagar $3,000. Ambos únicamente están acusados por agrupaciones ilícitas. Esto se conoció tras finalizada la audiencia de imposición de medidas. Yo creo que la jueza ha avalado la investigación porque eso no lo hizo desmeritándolo, sino que al contrario, ella ha acreditado y ha dicho que los indicios son suficientes. Es una buena resolución para Fiscalía. La jueza además enviará la solicitud de la Fiscalía a la Dirección General de Centros Penales para que cinco de los imputados cabecillas de la estructura de mando denominada la Federación vayan al Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca. Alias Pihua, Renuente, Necio, Span y Dani Balmore. La Fiscalía tendrá seis meses como proceso de instrucción para ampliar la investigación y así sustentar sus acusaciones. La existencia de los homicidios agravados consta en el expediente, la respectiva levantamiento de cadáver, las autopsias. Con eso se demuestra lo que es la existencia del delito, la participación, ya la tenemos por establecida. Sin embargo, es necesario realizar otras indagaciones para fortalecer el caso. La jueza sostuvo que todos los delitos ventilados son graves y reveló que la estructura no se dedicaba al narcomenudeo, ya que sus operaciones de droga eran de mayor escala. Además, que negociaron tres ametralladoras M60 robadas en el regimiento de caballería. Hemos corroborado que esas armas sí existieron, tomando en cuenta que ellos mismos las dejaron abandonadas y fueron recuperadas y se les ha hecho una experticia, las cuales estaban en perfecto estado, no se encontraron todas, sino una parte de ellas. Y que según testigo de la pandilla, recibieron 25 millones de dólares por el proceso de la tregua, pactado en 2012. Realmente la información de la intervención lo que nos dio es ese dato, pero como lo que Piwa manifestó, que decían los del programa Fulton para justificar la purga de ellos, y de por sí el homicidio de ellos se dio como un acto de purga en la pandilla en ese sentido. Ese es el contexto del tema de los 25 millones. La jueza sostuvo que el caso no es vacío y está sustentado desde el 2015. La Fiscalía presentó como pruebas testigos criteriados, escuchas telefónicas en las que se demuestra la orden para cometer homicidios, pruebas de lavado de dinero y se realizaron compras controladas de droga con agentes policiales encubiertos. La Fiscalía se mostró satisfecha con este fallo, únicamente analizará si va a presentar las apelaciones por los dos casos que se dieron medidas sustitutivas a la detención. En el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, Luis Amayoa, Meganoticias 19.